Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta edición del Seminario de Derecho Internacional del Fútbol. Desde Universitas les damos la bienvenida a todos los que están ingresando ahora a la plataforma virtual. Estamos muy contentos, ya que sea una cuarta edición de esto nos ha dado algo de experiencia para saber cuáles son los puntos que tenemos que tocar, hacia dónde nos debemos enfocar. Pero cada grupo es distinto, cada grupo es internacional con sus propias inquietudes, sus propias preguntas y sus propios aportes también. Todos los participantes siempre hacen aportes que son muy sustanciales y muy valiosos desde cada uno de su posición y desde su región. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernández y nos vemos en la cancha.